Lara, la gran favorita, atención, solamente Nenela fuera del aparato, el 1. Cuando cuadre Nenela tendremos los detalles de esta prueba, 1200 metros. Allá llevan a Nenela número 1 a cuadrar, entrando el ejemplar Nenela cuadró. Bueno, atención, segundos apenas para que se ordene la salida. Arrancan, larga ligeramente mala para Katira Matiz, queda en el último lugar pero cerca. Nenela se ha venido a la delantera, ataca Molly Glory por la parte central desde el segundo puesto. En el tercer lugar viene Negrita Tata, en el cuarto lugar viene avanzando The Grey Normis por fuera. Seguidamente trata de colarse por dentro Katira Matiz, enseguida está avanzando Lara, quedándose el ejemplar Moonlighting en los últimos puestos, conjuntamente con The Grey Inés. Así vienen a pasar los primeros 400 metros, 22 segundos exactos. La pelea por el primer lugar entre Negrita Tata que pasa a dominar la prueba, insiste Nenela. Molly Glory corre en el tercero, cuarta, parece la llegó a Lara. En el quinto lugar viene avanzando Katira Matiz por la parte interior de la pista. Negrita Tata domina. Cuando gira la última curva, insiste Nenela. Nenela trata de voler a la pelea y Molly Glory que se lanza por fuera. Y Lara también mejora por centro de cancha en plena recta final. Lara a la carga, Molly Glory, Nenela por dentro, dura lucha por el primer puesto. A la carga, Lara por la parte exterior de la pista. La llegó a Lara por fuera, descuella y se viene a la delantera. Domina Lara la carrera, adelante Lara, insiste Molly Glory con Nenela. Adelante Lara, va a ganar Lara, ganó Lara el 5. Segunda Molly Glory, tercera Nenela en el cuarto lugar de Grey Inés. En el quinto Negrita Tata, en el sexto lugar Moonlighting. En el séptimo puesto de Grey Normick. En el octavo Katira Matiz con Nenela Moncho.